Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En este video básicamente les estaré invitando a que vayan a un conversatorio de booktubers dominicanos que se estará realizando el próximo viernes 17 de febrero en la Biblioteca Nacional Infantil y juvenil. Esto está en Santo Domingo, República Dominicana a las 3 de la tarde. Esperamos su presencia porque estaremos hablando de nuestras experiencias como booktubers, de sus hábitos de lectura y también les motivaremos a que se unan al mundo de booktubers de República Dominicana. Aquí en la caja de descripción les dejaré demás informaciones sobre el evento y espero que asistan. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.